hola una tarde más que cooperamos desde casa estamos en la semana de la infancia de la infancia suena bonito no el título semana de la infancia por esto les he traído esa tarde un cuento se titula el pollo pepe para los más pequeños para los más infantes de la casa el pollo pepe pero antes chicos os voy a enseñar una canción dice así pollo pepe no comas tanto te pones gordito y no das un salto repetí conmigo pollo pepe no comas tanto te pones gordito y no das un salto ahora más rápido pepe pollo pepe no comas tanto te pones gordito y no das un salto pollo pepe no comas tanto te pones gordito y no das un salto lo han quedado se lo han grabado perfecto ahora vamos allá el pollo pepe come mucha cebada por eso tiene una enorme barriga 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 de pollo pepe barriga de pollo pepe barriga el pollo pepe los pollos no tienen vientre he oído un chico por ahí decir vientre no 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 los pollos tienen barriga los animales tienen barriga y los humanos tienen vientre muy bien que le cantamos al pollo pepe por su enorme barriga pollo pepe no comas tanto te pones gordito y no das un salto el pollo pepe el pollo pepe come mucho trigo come muchísimo 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 trigo por eso tiene un grande y fuerte pico pico que le cantamos al pollo pepe pollo pepe no comas tanto te pones gordito y no das un salto el pollo pepe come muchísimo 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 maíz por eso tiene unas grandes patas patas de pollo patas de pollo y no cualquier pollo es pollo pepe nuestro amigo no nuestro amigo nuestro pequeño pollo pepe que le cantamos al pollo pepe pollo pepe no comas tanto te pones bubuto y no das un salto bien chicos si creemos que el pollo pepe come mucha cebada por eso tiene una enorme barriga y come mucho trigo por eso tiene un fuerte y grande pico y come muchísimo maíz por eso tiene unas enormes patas como pensamos que sería la madre de pollo pepe si pollo pepe es tan gigante tiene una enorme barriga tiene un fuerte y grande pico y luego tiene unas enormes patas como aquí patas como sería su madre entonces a ver averiguamos imagínense que la madre de pollo pepe come cinco veces más que pollo pepe como sería enorme enorme aquí decimos bubuta no es cachosa cachosísima y que le cantamos a esa mamá bubuta a la mamá buda de pollo pepe mamá de pepe no comas tanto te pones gordita y no das un salto no 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 tengo una canción mejor no vamos a decir gordita mamá de pepe no comas tanto te pones cachosa y no das un salto y colorín colorán el cuento se acabó moraleja chicos que tenemos que hacer cuando vamos a un cumpleaños hay que comer tarta frutas bambucha lleve a bala un bol comer todo lo que encontremos en la fiesta no 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 chicos chicos si comemos mucho nos pondremos bubutos como yo por ejemplo bubuto bubuto pollo pepe no comas tanto te pones cachoso y no das un salto y colorín colorán el cuento se acabó chaito nos vemos en la próxima chicos espero que lo hayan disfrutado vale adiós chaito chau 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 chau